La enfermera El abuelo que enfrentaba con resguemor Perspectivas eternas en lugar de rezar Miraba con fervor sus magníficas piernas Para siempre esta vez dijo me voy a echar en brazos de Morfeo Ya no te veré más, no me puedes negar mi último deseo Con un hilo de voz el enfermo expresó Su voluntad postrera no diremos cuál fue Solo que ya accedió bravo por la enfermera Y fue al de esa brocha Sella el quinto botón De los seis de la pata Que por la enfermedad O bien por la emoción Él estiró la pata Pero lo grave estuvo En que estiró algo más Y un algo tan notorio Que los deudos al verlo Exclamaron jamás Jamás iremos al velorio Y al entierro tampoco Porque al ataúd No habrá quien le eche el cierre Irse a morir así En plena senectud Y Andrés R.Q.R Nadie fue al funeral Nadie llevó una flor Nadie fue al cementerio Y hasta escandalizó Al mismo enterrador Que dijo Esto no es serio Y al pobre don Andrés Lo enterraron muy mal Entreabierta la caja La muerte lo abraza Va de un modo especial Lo que tampoco es paja Lo que tampoco es paja